Vamos a dar comienzo acá con un ejercicio de dinámica en el cual se observan, se actúan sobre un sistema dos fuerzas, F1 y F2, oblicue hacia arriba y oblicue hacia abajo, formando un ángulo antihorario de 30 grados y horario de 40 grados. Sus módulos son 250 newtons, 300 newtons y la masa del cuerpo 100 kilogramos. Nos vamos a plantear como primer cálculo obtener la aceleración de la masa. Entonces, vamos a proceder por efectuar la descomposición de los vectores. Vamos a trazar en el eje vertical la componente de la fuerza 1 en el eje de las Y y la componente de la fuerza 1 en el eje de las X. Después tenemos que hacer la proyección también y trazar la componente de la fuerza F2 sobre el eje X. Y la componente de la fuerza F2 sobre el eje X. Y la componente de la fuerza F2 sobre el eje Y. El peso del objeto. El peso del objeto. Que son como son fuerzas colineales. Vamos a plantear una a continuación de la otra. Y como existe una fuerza de rozamiento con un coeficiente de 0,1 el bloque en este caso se mueve aceleradamente hacia la derecha La fuerza de rozamiento representa y ejerce sus efectos opuesta al movimiento del sistema El coeficiente de rozamiento es 0,1 Muy igual 0,1 Este coeficiente de rozamiento es el coeficiente cinético porque hay un movimiento relativo entre el bloque y la superficie. Muy bien Si empezamos, tenemos dos ejes vamos a tener que armar dos ecuaciones y va a quedar un sistema de dos ecuaciones Si comenzamos por el eje Y analizamos la componente de la fuerza Y1 y la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el bloque Entonces si analizamos en el eje Y tenemos la componente de la fuerza 1 en el eje Y la fuerza normal después tenemos la componente de la fuerza 2 de la fuerza 2 en el eje Y y el peso del objeto el peso de la masa En este eje en el eje Y el sistema está en equilibrio Así que cuando planteamos la segunda ley de Newton Fuerza neta igual a masa por aceleración Para el eje Y vamos a plantear positiva las que se ejercen verticales y arriba entonces nos queda normal más la componente de la fuerza 1 en el eje Y menos la componente de la fuerza 2 en el eje Y menos el peso Esto es igual a masa por aceleración Como la aceleración en el eje Y es cero porque estas fuerzas se equilibran se anulan y no se manifiesta ningún efecto se le igual a cero aceleración cero y aceleración por un número cero Nosotros estamos siempre sumando estos vectores Sucede que los vectores verticales de hacia arriba tienen un sentido opuesto a los verticales de hacia abajo y al sumarlo implica que los módulos se restan La dirección es la misma vertical para los cuatro vectores pero los sentidos son opuestos Entonces tenemos que restar los módulos De acá se puede despejar la fuerza normal Lo cual nos va a quedar peso más la componente de la fuerza 2 en el eje Y menos la componente de la fuerza 1 en el eje Y Para poder calcular el módulo de la normal evidentemente precisamos tener estos tres valores El peso sabemos que se obtiene del producto de la masa por la aceleración gravitatoria por lo tanto queda 100 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado que esto va a dar 980 80 980 newton Este es el peso de la masa 980 newton Cuando vamos a calcular la componente de de la fuerza 1 en el eje Y si a este vector componente lo trasladamos para este otro extremo queda como el cateto opuesto de este triángulo rectángulo y se vincula entre cateto opuesto e hipotenusa con la función trigonométrica seno entonces queda seno de 30 grados es igual al cateto opuesto que físicamente para nosotros es la componente en Y de la fuerza 1 sobre la hipotenusa que para nosotros es el módulo de la fuerza 1 por lo cual la componente de F1 en Y es el módulo de F1 por el seno de 30 grados entonces F1 en Y es igual a cuando sustituimos los valores F1 tiene un módulo de 250 newton y el ángulo es 30 grados así que va a quedar 250 por seno de 30 queda 125 0 newton entonces esta es la componente de la fuerza vertical correspondiente a la fuerza que se identificó como 1 cuando pasamos a la componente F2 en el eje Y si a F2 la trasladamos acá para este lado si a esta componente trasladamos para para esta posición queda como cateto opuesto al ángulo de 40 grados cateto opuesto a hipotenusa que es lo que tenemos el valor por lo tanto también vamos a trabajar con la función seno por lo cual queda que seno de 40 grados en este caso es igual al cateto opuesto que es la componente 2 en el eje Y sobre F2 entonces la componente 2 en el eje Y es F2 por el seno de 40 grados sustituyendo los valores F2 tiene un módulo de 300 Newton así que nos queda 300 por coseno de 40 grados que nos da 230 30 0 Newton 230 0 Newton entonces ese es el valor de la componente de F2 en el eje Y entonces ya tenemos la masa del cuerpo el peso la masa por lo tanto el peso se puede sustituir ahora en esta ecuación planteada sustituimos la normal sustituimos el peso sustituimos las componentes entonces nos queda que la normal la fuerza normal va a ser igual al peso 980 Newton más la componente de la fuerza 2 en el eje Y que es 230 más 0 Newton más menos en este caso menos la componente de la fuerza en el eje Y de F1 que es 125 Newton menos 125 Newton entonces la normal va a proporcionar un valor de 980 más 230 menos 125 5 nos da un valor de 1085 Newton 1085 Newton 1085 Newton ese es uno de los objetivos de terminar el el módulo de la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque y la superficie sobre el bloque es la fuerza normal perpendicular a dicha superficie podemos nosotros calcular las componentes en el eje X por ejemplo para calcular las componentes en el eje X nos queda lo planteamos por acá F2 en X F2 en X pasé por el coseno porque ese cateto se asente entonces queda F2 por el coseno de 40 grados por el coseno de 40 grados y F1 en X va a ser el módulo de F1 por el coseno de 30 grados esto nos va a dar un valor de F2 tenemos 300 por coseno de 40 lo cual nos da 230 newton en este caso 230 newton y después F1 que tiene un módulo de 250 da 250 por coseno de de 30 grados coseno de 30 grados que da 250 por coseno de 30 grados nos da 216 coma 5 por lo cual lo colocamos acá 216 coma 5 newton en el eje horizontal tenemos estas dos componentes que se ejercen horizontal y hacia la derecha los efectos de dicha fuerza y la fuerza de roce en sentido opuesto la fuerza de roce se calcula como el coeficiente de rozamiento cinético por la normal y la fuerza de roce va a quedar 0 1 por la normal que es 1085 newton por lo cual la fuerza de roce va a quedar de 108 coma 5 108 coma 5 newton bien ahora que sucede sucede que si nosotros venimos y analizamos acá vamos a seguir de este espacio cada lado de este lado una pequeña separación acá si seguimos el análisis en el eje x esto nos queda planteado que f1x más f2x que son las fuerzas que se ejercen horizontal y hacia la derecha f1x más f2x menos la fuerza de roce es igual al producto de la masa por la aceleración si le dimos signo positivo hacia la derecha los vectores que están orientados hacia la izquierda le damos signo negativo sabemos que estamos sumándose estos vectores pero al ser los sentidos opuestos implica una resta de módulos son vectores colineales porque están en la misma línea y por lo tanto en la misma dirección lo que tienen opuestos son los sentidos con la fuerza de roce f1 en x f1 en x es 216,5 newton 216,5 newton más f2 en x es 230 newton menos la fuerza de roce que es 108,5 es igual al producto de la masa por la aceleración entonces planteamos que 216,5 más 230 menos 108,5 nos da 338 dividido 100 nos da un valor de 3,38 o sea que la aceleración tiene un valor de 3,38 metros por segundo al cuadrado lo cual implica que el módulo de la velocidad varía el módulo de la velocidad varía por cada intervalo de tiempo de un segundo en 3,38 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurre bien y ahí quedaría finalizado el ejercicio de la velocidad del de la velocidad de la velocidad despegó que